Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo mundial y esta tiene que ver con el hijo del 7 veces campeón mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, Mick Schumacher. Bueno, como ustedes saben, como dice el título de esta noticia, Mick Schumacher tiene claro el próximo paso en su carrera. Como sabemos, todos sabemos que el pasado fin de semana, Mick Schumacher ganó dos victorias, logró dos victorias en la categoría Fórmula 4 alemana, el pasado fin de semana y Mick Schumacher ya tiene en mente el próximo escalón que utilizará para llegar a la Fórmula 1. Bueno, recordemos que este joven alemán disputa actualmente la Fórmula 4, sorprendido al mundo del motor con dos victorias el fin de semana pasado y ahora se aproxima al siguiente paso de su carrera, el deporte motor, posiblemente no sé cuál va a ser, la GP2, algo por ahí. Pero bueno, aquí podemos ver, dice que podría seguir los pasos del joven holandés Max Verstappen que dio el salto a la Fórmula 1 directamente desde esa misma competición. y todos sabemos que Schumacher, su padre, Michael Schumacher, su padre, está en estos momentos en recuperación, en rehabilitación y como todos sabemos, el año pasado escaló de los kart a los monoplazas. Y bueno, espero que Schumacher, Mick Schumacher, esperemos que el joven Mick Schumacher tenga éxito en su primeros pasos en el automovilismo al igual que su padre, Michael Schumacher. Y bueno, también sabemos que él está en la Academia Jóvenes Piloto de Ferrari y junto con, junto con el otro hijo de otro grande, Jan Alessi y bueno, espero que tenga mucho éxito él en su carrera deportiva y con esto me despido, nos vemos en otro video, soy Tefe Coyote F1, adiós Camifuera.